Este martes fue dictada tres mesas de prisión preventiva como medida de cohesión contra tres hombres acusados de ser los responsables de disparar contra Radamés Alexander Peña Oyoxiso en un presunto intento de atraco ocurrido en la madrugada del viernes de la semana pasada. Bueno, se le impuso medida de cohesión a tres personas involucradas en el hecho donde Radamés Peña María fue asesinado en la ciudad de Henares, provincia de Maramirabal. Joel José Rodríguez, mejor conocido como Baxuquita, de 21 años de edad, José Miguel Hernández, alias Chino, de 22, y Henry Nicolás Severino, mejor conocido como Piquimata, a la salida del proceso judicial alegaron ser inocentes del hecho que se le imputa. Somos inocentes que no quieren hacer un daño. ¿Le quieren hacer un daño? ¿Por qué? Somos inocentes y no quieren hacer un daño. ¿No quieren hacer un daño? ¿Le quieren hacer un daño porque están cometiendo un hecho que no es? Simplemente ese joven se defendió del disparo que le dio el cinto. Una defensa propia. ¿Por qué? ¿Por qué? Para NTN, Joanny Cordero.